La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra preocupada por la situación de migrantes nicaragüenses que se encuentran varados en las zonas fronterizas. La Oficina Regional de América Central y República Dominicana expresa su preocupación por la situación que estarían enfrentando migrantes nicaragüenses para retornar voluntariamente a su país de origen en el contexto de la pandemia. La UACNADUD ha podido conocer que alrededor de 45 personas migrantes nicaragüenses se encontrarían varadas en la frontera de Guatemala con Honduras y más de 400 personas con la frontera de Panamá y Costa Rica, incluidas niñas, niños y mujeres embarazadas. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades y organizaciones de la sociedad civil para brindar alimentos, agua y albergue a las personas migrantes, la Oficina de Alto Comisionado ha recibido reportes de algunas personas migrantes que habrían tenido que dormir a la intemperie y otras en situación de hacinamiento y sin medidas sanitarias suficientes, lo que podría exacerbar las dificultades de acceso a sus derechos socioeconómicos en el contexto del COVID-19. Durante la pandemia, la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes se ha agravado debido a otras razones, como la pérdida de sus trabajos y los medios de vida. Esta situación de desesperación les ha empujado a retornar a sus países de origen. Sin embargo, han encontrado restricciones a su movilidad, entre otras razones, por el cierre de las fronteras internacionales en los países de la región. En este sentido, la Oficina insta a los estados de la región a agilizar los procedimientos y la coordinación entre ellos para asegurar el retorno expédito seguro y digno de las personas, priorizando aquellas en situaciones de vulnerabilidad como niñas, niños y mujeres embarazadas, asegurándose de mantener juntos a los miembros de una misma familia. También hicieron un llamado a los estados a continuar con el compromiso de responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en la situación de vulnerabilidad y crear un corredor humanitario para la migración segura. La UACNADUT continúa monitoreando la situación de las personas migrantes en el contexto de la pandemia y reitera su disponibilidad para prestar y seguir prestando asistencia técnica a los estados para apoyarlos en los esfuerzos de protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad. Finaliza el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.